Este es el encierro de nuestro clamidosaurio, así quedó, ahí está el chiquitín, normalmente siempre está parada en el spot, en el corcho, ya tenemos un spot de luz de vapor de mercurio de 80 watts, a este chiquito, le vamos a dar una cucarachita, y qué bonita. Se camuflajea muy bien, muy muy bien, hermoso, vamos a darle otra, y con su calcio, y sus vitaminas, una cucarachita lobster. ¡Órale, super buen cazador! Super buen cazador. 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 Gracias.